no pues hay que mira amigos venga tu mar vámonos solamente estamos grabando vamos nos van a quebrar el video nos van a quebrar el video nos van a quebrar el video el carro nos van a compa 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 güero 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 eh eh se robó el carro güey vente 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 eh vamos en el otro vamos en el otro güey amigos nos acaban de le acaban de robar el carro al güero ah bien que compa ah cabrón ah cabrón ah cabrón no pues hay que hay que regresarnos mejor compa hay que regresarnos compa hey son dos regadores güey mira se están dando güey los que están cuidando los sembradillos güey mira 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 compa amigos hey mira 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 hey ay may mira may no se pelear no se pelear may cálmense cálmense señores ah cabrón amigo mira si hey mira mira a la madre no hay hay vámonos vámonos mejor compa vámonos güey vámonos mira mira agarra una piedra ese vato aguas eh aguas pues mira amigos eh mira tinga su roña eh may ahora viene contra nosotros viene contra nosotros compa cálmense a ver cálmense may cálmense may aguas compa eh aguas cálmense may cálmense venga tu mar vámonos compa vámonos vámonos solamente andamos grabando pariente nos van a quebrar el video nos van a quebrar el video nos van a quebrar el video del carro nos van a nos van a quebrar el video del carro nos van a quebrar el video aguas nos van a quebrar el video del carro ingas aguas aguas ingas ay 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 me robó una linterna güey me robó una linterna Me robó la linterna Me robó la linterna Me robó la linterna Me robó la linterna Hijo de su madre Bájense de ahí Bájense el gato Ay güey Compas, compas, compas Güero, güero, güero Se robó el carro Vente, vente, vente Eh, vamos en el otro Vamos en el otro, güey Espérame, espérame Vámonos, se dice Vámonos, güey Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Eh, las llaves, güey Vámonos Hijo de su madre, güey Hijo De volada, payaso Vete, no son Montan Son de la casa Allá están, güey No, güey Hijo de las... Me quitaron la llave del carro, güey Y por eso se metió el otro Se metió el otro, se las llevó Eh Hijo de su madre, güey Amigos, me robaron la llave del carro Amigos Hijo de su roña No mames Ay, cabrón Amigos A ver si A ver A ver si no me roban el carro este Hijo de su roña Hijo de su madre Ay, güey Espéreme, compa Hijo de su roña Hijo de su roña Allá están, güey Hijo de su roña Hijo de su roña Hijo de su roña Hijo de su roña A ver si no me... Ota madre, güey Amigos, nos acaban de... Le acaban de robar el carro al güero Y acaban de robar el carro al güero Y acaban de robar el carro al güero Ahí están, ahí se pararon, güey Amigos Ahí se pararon A su madre, güey A ver, amigos Aguas, compa Amigos ¿Qué pasó? Hijo de su roña Ahí hay más gente adelante, güey ¿Eh? Vamos, compa Hijo de su roña Hijo de su madre Hijo de su roña ¿Eh? ¿Eh, güey? Aguas, no pueden estar ahí ¿No están ahí? ¿No están ahí? Hijo de... No, ¿sabes por qué, compa? ¿Eh? Porque cuando se aleja la alarma, güey Ah, déjalo hasta la idea Mira, ahí están los barros El otro carro está ¿Dónde están? Ahí están Ahí están las llaves de tu carro, güey Mira Hijo de su roña, güey No ¿Se le apagó, compa? ¿Le quitó la alarma? Sí, no ¿Eh? Lo que sí es la alarma, güey Ah Lo que pasa es que Este carro, güey Cuando deja de... Se aleja tanto tiempo, güey La alarma es así Se apaga, güey ¿Eh? ¿Qué? No me vayan a dar un golpe, güey ¿Eh? Por atrás no vayamos a estos vatos Estos vayan a estar, güey Están herramientas de campo ¿Eh? Como que hicieron... Como que creían que era la pila o algo, güey Por eso abrieron el cofre, güey Amigos, amigos ¿Y cómo lo vamos a prender el carro tuyo, güey? Ahorita a ver qué onda, güey Porque sí está canijo, güey La neta Yo pensé, güey Yo pensé que Que esto ya Eh ¿Eh? ¿Va a valer que eso, güey? ¿Por qué, pues? No es un saltito Agua Espéreme Allá se escuchan, güey Entre los matorrales, eh ¡Ey! Que llores A ver, amigos ¿Por qué? ¿Por qué llores el carro? Por aquí No, estos vatos son de aquí del pueblo, güey Han de ser del pueblo este ¿Cómo se llama el pueblo esto, güey? No, güey Ahí hay que ir a ¿Le grabaste la cara tú, güey? Yo creo que sí, güey A ver, pues hay que poner una Hay que ir a reportarlos al pueblo, güey Con la gente, si es No, güey, ya no vamos a poder grabar, güey La gente con que decidimos el viol Lo van a conocer Van a conocer estos vatos, güey ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Eh? ¿O quieres? ¿Me voy caminando yo, compa? ¿Seguro? ¿Dónde vamos? ¿Te regreso al carro, compa? Vamos, pues ¿Te regreso al carro? Véntame Hijo de su madre, güey Amigos No vamos a poder transmitir, mi gente Andan maleantes, andan maleantes aquí Amigos Ay, si no están por aquí escondidos, güey Que estén aquí por aquí escondidos, güey Allá van varios carros, güey Allá viene Viene como una moto, güey Son carros, güey No, ya estuvo ¿Por dónde salgo yo, güey? Tengo que dar reversa, güey Venga, désela, güey Désela, compa Pero no, güey, ya estuvo, güey Pues vámonos Yo no voy a transmitir, compa No, yo tampoco, güey Mejor vámonos Lo que nos pasó y llora esto, güey Sí, afortunadamente Esos vatos nomás Por la picha alarma, compa Por la alarma, güey Si no, se llevan mi carro, güey Me dejan en la pata Y sin ropa Vámonos, como mejor Amigos, ya se me usted diga Los hijos, o qué No, pues ya estuvo, güey Ya estuvo por hoy, compa Yo ya me agüité, güey Y están pagando un chingo de carros, güey Sí, güey No, yo ya estuvo por hoy, compa Ya No, ya me amagué yo, compa Ya estuvo, güey Pues vámonos, güey Don Mario y estos vatos Me dejan en la pata, güey Hasta mañana grabamos mejor, güey Amigos, no vamos a grabar, mi gente Estamos bien sacados de onda Estamos bloqueados Nos acaban de De querer robar el carro del güero Y Y por nuestra seguridad Lo que pasa Que sí está bien peligroso ahorita Porque están pasando Demasiados carros Y en allá vienen varios carros Que van a pasar Vamos a ihrem Gracias por ver el video.